La Fundación ADECO Se ha avanzado más en lo que es la supresión de barreras físicas que la concienciación o las barreras personales que hemos avanzado, pero sigue habiendo ese desconocimiento que lleva al rechazo. Dentro de la discapacidad intelectual sigue existiendo la idea de que no son válidos para trabajar y bueno, parecía que empezaba a haber un cierto cambio y ahora con la crisis económica creo que son los sectores que más la están sufriendo. Te empeñas, te buscas los medios, implicas a más gente y ven que sí, que luego efectivamente les haces ver que sí que lo puedes hacer, que eres capaz de hacerlo. Valorar lo que son las capacidades, pero ya no solo cuando tienes delante a una persona con discapacidad, sino a cualquier tipo de persona. Cuando tú estás haciendo selección para cualquier puesto de trabajo, lo que te interesa son las capacidades que esa persona tiene y las actitudes que tiene para ese puesto. Entonces, el foco de atención se centra en eso. Creo que en algunos casos hay un tipo de discriminación positiva, pero parece que la parte más difícil y complicada es educar a las empresas. Las dificultades no las encontramos cuando la persona que tienes enfrente nunca ha tenido relación con el mundo de la discapacidad. Siempre es cómo lo haces, siempre es, ¿y lo puedes hacer? Claro que lo puedo hacer, perfectamente que lo puedo hacer. Uno está trabajando y se supone que tienes que estar demostrando siempre que eres capaz de hacer las cosas. Siempre tienes que ser mejor que los demás. Una cosa muy interesante, o sea, muy interesante trabajar con gente al lado que han sido capaces de superarse personalmente. Quiero ponerme del lado del que contrata. Yo creo que la discriminación positiva, en este caso, es buena en un proceso que es un proceso obligatorio para la empresa, que es un proceso educativo. ¿Cómo se puede pasar a una integración real que va más allá de lo conceptual? Hay que ir quién en las grandes empresas puede movilizar las cosas. Y hay cosas, y se pueden hacer cosas. Las grandes y las pequeñas. Todo depende de nosotros. Ser más creativos, hay que innovar más. Y la gente que en las empresas cree que esto se puede hacer, ayudarles a convencerles dentro de las empresas. Porque hay ejemplos clarísimos que se puede hacer. Que nos permitan estar en los sitios, y estando y siendo visibles, demostraremos lo que podemos hacer. El tema de los apoyos, con el apoyo necesario, una persona puede hacer muchas cosas con el apoyo necesario. Básicamente, todos hemos sido discapacitados alguna vez. Somos discapacitados cuando nacemos, cuando estamos a merced de nuestros padres, de que nos dan de comer, de esto, de lo otro. Estamos discapacitados cuando caemos enfermos, cuando necesitamos gafas, cuando nos caemos, cuando enfermamos, cuando somos mayores, cuando perdemos la memoria. Todo el rato, ¿no? Y eso tendría que dar que pensar a la sociedad, de que básicamente tenemos que ir todos juntos en esta carrera. Porque si ayudamos al resto, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Gracias.